Bueno, lo primero que vamos a hacer cuando hablamos de ondas es pensar en fenómenos ondulatorios y en clasificación de ondas. Ondas mecánicas, ondas armónicas, fase, velocidad de fase. La primera parte es muy descriptiva, es solamente para que lo tengan en cuenta, para que sepan discernir entre distintas ondas, pero esta teoría no se toma ni nada por el estilo, solamente para que lo conozcan. Lo que nos va a interesar más son las ecuaciones que definen las ondas, cómo resolverlas, cómo sacar los parámetros que las definen. ¿Qué es una onda al principio de todo? Bueno, todos habrán visto cuando dejamos caer algo en una pileta, por ejemplo, que se observa que se forman como círculos. Esos círculos son perturbaciones que suben y bajan el agua y nosotros los vamos a estar mencionando como ondas. En este caso son partículas que vibran, que suben y bajan y nada más que eso y después en algún momento llegan a estar quietas de nuevo. Hay otros tipos de ondas que vamos a ver que, además de eso, transportan energía. Las ondas que transportan energía las van a ver en física 2. Las ondas mecánicas son perturbaciones de un punto en un medio material. Por eso se llaman mecánicas. Cuando estamos hablando de mecánicas es que hablamos de un medio material. Si no, no pueden ser mecánicas. Van a ser ondas de otro tipo. Algunas ondas transportan energía y cantidad de movimiento, pero no materia. O sea, en este caso va a haber un transporte de movimiento de algún tipo, pero no vamos a estar llevando una masa de un lugar a otro. Entonces las podemos clasificar según su naturaleza, según la dirección de desplazamiento, según su propagación, las dimensiones y su periodicidad. Según su naturaleza, bueno, están puestos cada uno de los ejemplos, las ondas mecánicas necesitan un medio elástico para propagarse. Necesitan materia. Y las partículas se desplazan de su posición de equilibrio y vuelven, van y vuelven, van y vuelven. Sufren fuerzas de restauración que tienden a volverlas a su posición inicial. Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio, se propagan en el vacío, por ejemplo, la luz del sol. Son producidas por el campo eléctrico y magnético. Estas son las protagonistas de física 2. Van a empezar a ver campos eléctricos y magnéticos y después van a ver el conjunto de ondas electromagnéticas como se propagan en el espacio. Y por último, las ondas gravitacionales, que esas son como las nuevas vedettes, porque hace poquito pudieron detectarse. Estamos en una época donde la física sigue avanzando, por supuesto, y lo que está avanzando la física es en generar experimentos que comprueben las teorías. Por ejemplo, las ondas gravitacionales fueron teorías de principios del siglo XX y recién al principio del siglo XXI se pudieron comprobar que sí, que había ondas gravitacionales. Bueno, una de las cosas que tenemos que diferenciar son las ondas longitudinales y las ondas transversales. Para que se den una idea, estas ondas longitudinales son las, por ejemplo, de un resorte grandote. Yo empujo el resorte, estas espiras se van a juntar y después se van a estirar. Esas son ondas longitudinales. Y las transversales son las que yo me muevo para arriba y para abajo. Entonces, como para reforzar un poquito este concepto, las ondas longitudinales van a ser esto, así, y las ondas transversales van a ser esto, para arriba y para abajo. Entonces, si yo sacudo la mano para arriba y para abajo, esta soga va a hacer este efecto. En cambio, si tengo un resorte, acá esto no lo podría hacer con una soga, sería, bueno, se puede hacer, pero es menos visible. Yo acá voy a estar moviendo la mano para adelante y para atrás, entonces voy a comprimir el resorte en algún lado y esta compresión se va a ir pasando para allá y para acá. Según su propagación, pueden ser ondas viajeras o ondas estacionarias. Las ondas viajeras son, por ejemplo, las de un lago, si yo tiro una piedra o una pileta, que se van a ir propagando y van a ir desplazándose y yéndose de su fuente, de su origen. En cambio, las ondas estacionarias, que son, por ejemplo, las de los instrumentos, que acá está puesta una cuerda, pero también pueden ser en flautas, son vibraciones de un medio, pero no se están transportando nada, ¿sí? La cuerda sigue estando acá, no se va de viaje a ningún lado. Pueden ser ondas unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales. Las unidimensionales son, en general, las que vamos a estar viendo en la práctica. Son, por ejemplo, lo que van a tener es una función del tipo f de x, t, ¿sí? Va a depender del tiempo y de una dimensión. Las bidimensionales, por supuesto, serían f de x, y, y, t, y como se pueden imaginar, las tridimensionales van a tener tres dimensiones y el tiempo, ¿sí? Así que van a ser x, y, z, y, t. ¿Está bien? En general, lo que vamos a estar viendo en físito A1 son la propagación de ondas de sonido, que las vamos a considerar en una sola dirección, por más que son tridimensionales las de sonido, pero nosotros las vamos a considerar solamente en un eje solito. Las bidimensionales creo que no las vamos a analizar nunca, y las tridimensionales son las que van a estar viendo en física 2 en ondas electromagnéticas, porque aquí necesariamente van a necesitar tres dimensiones. Bueno, pueden ser no periódicas u ondas periódicas, ¿sí? Una onda no periódica es una perturbación que se mueve una vez y la onda va y vuelve, ¿sí? Yo subí la mano y este pulsito fue, y bueno, si es una soga puede rebotar si está atada o puede terminar y se acabó. En cambio, las periódicas son las que van a moverse para arriba y para abajo, o para derecha y para izquierda, generando toda una serie de onduraciones, de ciclos repetitivos. Bueno, las frentes de onda, para condiciones esféricas, van a ser una esfera que se va ampliando, como decía recién, una onda sonora cerca de una fuente emisora. Por ejemplo, si yo tengo la fuente acá, ¿sí? El frente de onda va a ser este, que se va a ir propagando, bueno, esto deberían ser círculos, vamos a dibujarlo en un círculo así que va más lindo. Si yo tengo la fuente acá, se van a ir propagando concéntricamente a la fuente, ¿sí? Y con una onda expansiva de una expresión, y con una de otras líneas. Claro, imaginate, vos tenés un parlante. El parlante va a ir expandiendo, o sea, va a ir perturbando el aire a su alrededor y va expandiendo el sonido, ¿sí? Digamos, si vos tenés una pileta con agua y tiraste una piedrita en el medio, la onda se detiene en el borde. Te encontraste con un cambio de medio, ¿sí? O rebota. Si rebota y se generan nuevas ondas, los vas a pensar ya como el rebote, es otra onda, es otro frente de onda, ¿sí? Se genera como una segunda fuente que sería el borde de la pileta. Y en definitiva, cuando rebote contra el borde va a haber una mezcla de ondas, ¿sí? Que es lo que vamos a ver también a continuación. Pero cuando la fuente está muy, muy lejos, ¿sí? Muy lejos, perdón. Por ejemplo, no sé, el Sol y Júpiter, ¿sí? Podemos pensar que se expandió tanto, esa esfera se hizo tan grande, que la parte de luz que está llegando a Júpiter es plana, ¿sí? Entonces ahí vamos a estar hablando de ondas planas. Cuando la fuente se alejó muchísimo, ¿sí? Esta esfera que yo estaba dibujando, al alejarse mucho, lo que voy a tener es algo, una curva que se está haciendo cada vez menos curva. Y si yo tomo un pedacito de esta curva, es una onda plana, ¿sí? Esto de acá sería una onda plana. En el caso de las ondas electromagnéticas, en el caso de las ondas electromagnéticas, decía, lo que vamos a tener es que, por ejemplo, un Sol lanza una onda, una onda electromagnética, que es luz, no es otra cosa que luz, y esa onda se propaga eternamente, ¿sí? Porque, digamos, la luz se encuentra, por ejemplo, con un planeta, bueno, esa sombra que hace el planeta no se propaga más la luz por atrás, pero sí se propaga en todos los rincones del universo, ¿sí? De hecho, esta idea de que las ondas se transmiten eternamente es la cual sustenta el hecho de que el universo tiene un fin, que tiene un final. Porque si el universo fuera infinito, lo que veríamos en el cielo serían infinitas estrellas que con su luz que se propaga, llegaría toda la luz a la Tierra, y por lo tanto lo que viviríamos sería un día permanente, ¿sí? O un día y una noche con un cielo totalmente blanco, o de colores, digamos, con las estrellas. Así que, si la pregunta es, ¿hasta dónde se propaga la onda? Si es una onda que se propaga por un medio material, ¿hasta dónde termine ese medio material? Si es una onda que se propaga sin medio, como es una onda electromagnética, no para nunca, a menos que se encuentre con un obstáculo. No sé si era esa tu pregunta. Sí, claro, se puede continuar infinitamente, digamos. Sí, la luz es ese caso. No necesitas un medio para propagar. Bueno, y ahora viene la cuestión, digamos, la papa, ¿no? O sea, esto es lo que nos importa en realidad. Hemos descripto las ondas, hemos descubierto qué son, pero lo que nos sirve para nosotros es la descripción matemática. Bueno, entonces lo que vamos a pensar es que al principio tenemos una perturbación que se está desplazando. Esta perturbación va a tener una velocidad y va a tener un punto por una cierta altura para determinado tiempo. Entonces lo puedo describir como, ya sabemos que es una función de dos variables. Que va a depender tanto de la variable distancia como de la variable tiempo. Entonces en el instante inicial vamos a pensar que la perturbación, no sé, imagínense que yo levanto de golpe una soga, esa perturbación se va a empezar a desplazar, en este caso hacia la derecha, y pongo como sistema de referencia este sistema O. A medida que se va desplazando, yo podría pensar en un sistema O' y el cambio de sistema de referencia va a estar dado por X' igual a X menos BT. Si yo me fijo dónde estoy, pasó determinado tiempo, esto es una ecuación de cinemática, bueno, la Y no va a variar, pero lo que sí va a estar pasando es que se desplazó este pico. Entonces cuando yo realice la descripción de esta onda, dónde quedó ese pico que se está propagando, la voy a tener como una función de X menos BT. Esta X menos BT es este cambio de coordenadas. Bueno, ahora agárrense las medias porque viene la demostración de la función de onda que no es trivial, pero que yo la traté de hacer lo más posible juntando las partes del rompecabezas para que se entienda qué estamos haciendo. Entonces tenemos una primera transformación que es una función Z que es el cambio de coordenadas que yo tenía. Y bueno, si yo derivo esto en Z voy a tener el valor 1. Perdón, si derivo Z en X voy a tener la derivada de S1 y si derivo en el tiempo voy a tener más menos B. ¿Para qué estoy haciendo estas derivadas? Bueno, porque lo que voy a tratar de encontrar es una ecuación que me describa cómo se modifican en el tiempo y cuáles son los parámetros de la onda. Bueno, entonces si yo lo que hago es ahora derivar en X para analizar esta onda voy a tener esta derivada en Z en todos lados por una cuestión de regla de la cadena y esta derivada me va a quedar igual a 1. Entonces lo mismo cuando derivamos en T nos va a quedar esta derivada en Z de T. Bueno, entonces la derivada de la función en Z y al mismo tiempo lo que nos da es como resultado que es el más menos velocidad por la derivada de la función en Z los voy a juntar. Y lo que voy a decir es que voy a igualar esas dos partes no sé si las llegan a ver pero después cuando tengan el PDF en su casa lo analizan tranquilos. Esta derivada que está pintadita de azul y esta parte del resultado de derivar en T son iguales. Lo único que tienen en común digamos en diferencia es que hay una velocidad de por medio. Entonces yo lo que voy a hacer es igualar estas dos cosas con el otro lado de la igualdad. Y lo que me queda es que si yo derivo hago una segunda derivada en X y una segunda derivada en T y desarrollo todo esto lo que me va a quedar es en definitiva una derivada cuadrada en Z y una derivada cuadrada en Z multiplicada por una V cuadrada. Entonces lo que hago es igualar estas dos cosas igualar la función en Z y lo que me queda es una ecuación diferencial de ondas. Esta ecuación diferencial sirve para todas las ondas con una velocidad B. O sea que esta ecuación diferencial me va a describir tanto una onda en medios materiales como la luz. Me sirve así genéricamente para todo. Pero nosotros lo que nos va a interesar es desmenuzar esta ecuación porque no vamos a resolver ecuaciones diferenciales no se asusten esta es la demostración de la función de onda lo que vamos a hacer es encontrar una función que nos diga qué tipo de onda es y cómo la vamos a analizar. Entonces la X me va a decir la dirección de propagación si es en el eje X va a ser en X si es en Y va a ser en Y etc. El menos me va a indicar la dirección de propagación yo ya sé que si es un menos va hacia el eje positivo de las X ¿Está bien? Y bueno en el caso de que sea más va en la dirección negativa. Entonces la solución general de esta ecuación diferencial es esta porquería que vemos acá. Esta es nuestra nueva amiga la ecuación que nos va a describir todas las ondas. ¿Está bien? Entonces tenemos 2F de X menos BT y X más BT. ¿Cuándo vamos a usar eso? Todavía tenemos que laburar un poquito más. Bueno si yo lo que quiero analizar es una cuerda lo que voy a estar pensando como siempre es hacer un modelo y analizar las fuerzas en este caso si yo tengo una cuerda que está de esta manera que está imagínense que es un pedacito de la cuerda que está vibrando que está subiendo y bajando en un determinado instante yo le saco una foto y lo que tengo son dos tensiones la tensión aplicada en A y la tensión aplicada en B Estos dos angulitos son en general los voy a pensar muy chiquititos y entonces lo puedo aproximar por una tangente ¿Para qué lo aproximo por una tangente? Porque es mucho más fácil analizar en este caso yo tengo este angulito voy a analizar esta distancia y esta distancia que son algo que yo puedo ver puedo saber cuánta qué desplazamiento tienen vertical y qué desplazamiento tienen horizontal entonces trabajo con las tangentes y voy a ver que tengo un diferencial de Y que sería este vertical y un diferencial de X que sería este en horizontal ¿Qué hago con eso? Lo igualo por la segunda ley de Newton a la masa por la aceleración Entonces ahora tengo la tensión por los ángulos correspondientes por la tangente es masa por aceleración y esto si yo lo pongo como un diferencial acá lo que tenemos que pensar es que hay un diferencial de masa entonces voy a tener una densidad de masa por un delta X y esto es la definición de la aceleración ¿Está bien? Entonces si yo hago que este delta X tienda a cero hago un diferencial luego este pedacito de cuerda que está vibrando lo hago cada vez más chiquitito esto me tiende a si yo lo divido por X a la aceleración ¿Cómo lo escribo entonces? Me queda la derivada y mu sobre t mu sería la densidad de masa lineal ¿Sí? Entonces si comparo con la ecuación general de la onda digo ah esto de acá no es otra cosa que la velocidad que yo había sacado ¿Sí? Esta era 1 sobre la velocidad del cuadrado entonces lo que hago es reemplazar 1 sobre la velocidad del cuadrado y digo que la velocidad va a estar dependiendo de la tensión de la cuerda y de la densidad de masa lineal ¿Qué quiere decir esto? que si yo por ejemplo tengo una cuerda de algodón la velocidad de propagación de la soga va a ser más o sea si esto es chiquitito porque la densidad de algodón es chiquitita la velocidad va a ser grande en cambio si tengo una cuerda de acero donde la densidad de masa lineal es mucho más grande esta velocidad va a ser pequeña ¿Sí? Y para yo alcanzar una velocidad mayor voy a tener que aumentar la tensión ¿Se entiende hasta ahí? Yo tengo una cuerda la quiero hacer vibrar y para hacerla vibrar tengo que hacerle una tensión hacerle una fuerza si la densidad de masa lineal o sea si la cantidad de masa por unidad de de longitud es grande o chiquitita me va a determinar cuánta fuerza tengo que hacer yo para que la onda viaje con una determinada velocidad Bueno si hablamos entonces ahora de ondas armónicas vamos a pensar en un por ejemplo ¿se acuerdan de un resorte con un bloque? Bueno este lo vamos a estar pensando como como alguien que está armando una onda ¿Sí? El equilibrio está en el medio acá hay una fuerza que hace ir y venir este bloquecito y esto genera si yo acá le ato una cuerdita genera una onda arcenoidal que la voy a llamar armónica ¿sí? Entonces bueno casi cualquier movimiento ondulatorio la voy a poder expresar como una sumatoria de ondas esto yo lo dije acá muy livianamente ¿sí? Cualquier movimiento ondulatorio puede expresarse como superposición de ondas esto es un resultado matemático importantísimo para los que tengan matemática C, D o E ¿sí? La gente que siga electrónica electricista aeronáutica si no me equivoco van a tener toda una materia que habla de esto ¿sí? De cómo las ondas pueden expresarse como superposición de otras ondas armónicas y cuyo trabajo fue Fourier que es un grosso total bueno me fui de tema entonces esto lo que va a estar generando es una onda armónica ¿qué significa armónico? que puede ser descripto como una función senoidal entonces bueno lo que yo voy a tener esa famosa función de X menos BT va a ser un seno ¿sí? lo que voy a tener afuera es quizás una constante que me diga de dónde arrancó esa zona esa onda bueno a esta a esta ecuación la puedo distribuir hasta acá ¿sí? y encuentro que las variables que van a determinar van a ser una K que se llama número de onda y una omega ¿se acuerdan de omega? bueno volvió a aparecer omega así que esto gente reprítanselo como un mantra KX omega T KX omega T KX omega T todo lo que acompaña a la X va a tener dimensiones de K de número de onda o sea de 1 sobre metro y todo lo que acompaña a la T va a tener dimensiones de pulsación o de frecuencia angular o de velocidad angular que es 1 sobre segundo ¿sí? y el desfasaje inicial puede o puede no estar en esta onda el desfasaje inicial no sé si se acuerdan tiene todo que ver con movimiento armónico simple pero ahora fíjense que le agregamos una variable más ¿sí? ¿cómo voy a sacar la fase inicial? simplemente igualo las dos variables a cero y hago la variable Phi normalmente no la vamos a tener en cuenta bueno longitud de onda y el número de onda K ¿sí? yo ahora tengo una función que es senoidal y que depende de dos variables ¿no es cierto? de KX y bueno en este caso lo dejamos como la velocidad entonces lo que hago ahora es agrupar estas variables de determinada manera y la longitud de onda es lo que me va a decir cuando se repite esa característica ¿sí? esta longitud de onda se puede medir ahí pero también se podría medir por ejemplo acá ¿sí? o se podría medir acá lo que voy a estar diciendo ¿cómo me doy cuenta? porque entre pasa por el cero y sube por el cero sí, genial esto es un poco lo que estábamos hablando cuando hicimos el péndulo acá está pasando pero bajando ¿sí? entonces yo no puedo decir que acá termina la longitud de onda tiene que volver a encontrarse un lugar donde vuelva a bajar ¿sí? acá sería con la misma condición de un lado y en el siguiente esto es una longitud de onda bueno entonces de ahí yo lo que puedo deducir es ay me cacho me equivoqué de vuelta tendré que editar un montón este video de ahí lo que puedo deducir es que el número de onda está relacionado con la longitud de onda ¿sí? con esta demostración este es el resultado con el cual nos vamos a quedar está relacionado con la longitud de onda y eso me sirve un montón porque con la longitud de onda puedo decir otras cosas el periodo nuestro viejo y conocido periodo no es otra cosa que el momento donde cuáles esas condiciones se repiten o sea yo acá estaba hablando de la longitud de onda como una longitud en metros de un lugar hasta otro ¿sí? pero acá lo que estoy diciendo es ¿en cuánto tiempo se vuelven a repetir esas mismas condiciones? entonces lo que voy a tener como parámetros son la frecuencia la frecuencia angular o pulsación o velocidad angular ¿sí? la velocidad de la onda estos son los parámetros de las ondas esta velocidad de la onda es cuando es una onda que viaja una onda que se propaga si es una onda estacionaria no va a pasar esto ¿sí? que es una de las clasificaciones así que bueno si tenemos el desplazamiento de una partícula lo podemos expresar de estas maneras ¿sí? esto sería la cinemática de partículas de una onda la velocidad la podemos expresar derivando la ecuación y por supuesto la aceleración derivando la anterior esto no es nada nuevo simplemente derivar la ecuación que ya teníamos bueno el principio de superposición nos está diciendo entonces que cuando hay dos o más ondas lo que voy a decir es que se suman ¿sí? entonces yo lo que voy a estar haciendo es este por ejemplo este valor que está acá lo voy a estar sumando con este valor que está acá y me va a dar como resultado este valor que está en amarillo ¿sí? de la misma manera si yo tengo acá este valor amarillo y este valor en verde la suma de estas dos no es otra cosa que la resta así que me tiene que quedar ay perdón estoy al revés esta la que estoy sumando es esta verde más esta azul y el resultado que me va a dar como están restadas es esta amarillita ¿sí? ¿cuál sería un ejemplo de superposición de ondas? ya vamos a ver ¿sí? son las ondas que están por ejemplo en una cuerda de guitarra son superpuestas porque cuando vos la pulsás con el dedo viaja hasta donde termina la cuerda vuelve y genera esa superposición se choca contra el borde digamos se encuentra con un borde bueno esta diapo no tiene mucho que ver con ondas o sea mejor dicho tiene todo que ver con ondas pero la puse acá para que se acuerden y la tengan en cuenta vamos a estar usando esto para analizar superposición de ondas estas identidades trigonométricas ¿sí? donde a y b van a ser kx y omega t ¿sí? tengan en cuenta esta identidad trigonométrica para todo lo que viene después entonces lo que vamos a estar diciendo es esta es la ecuación general de las ondas esta ecuación nada es anecdótica yo no pretendo que se la acuerden de memoria así que sepan que viene de una derivada espacial y una derivada temporal ¿sí? y que está relacionada por medio de la velocidad en este caso lo que estuvimos viendo que fue que en medios materiales como por ejemplo una soga la velocidad va a estar dada por esto cuando haya otros medios la clase que viene vamos a estar viendo otras ondas y que estas son ondas armónicas y estos son los parámetros de las ondas ¿está bien? así que este vendría a ser el batiresumen para hacer la práctica hasta el problema 6 o 7 no me acuerdo ¿está bien? no quiere decir que esto es todo ¿sí? como les dije hasta la primera parte hay un montón de preguntas que están seguramente diciéndose ¿cuándo voy a usar estas identidades trigonométricas? bueno cuando hagamos superposición de ondas vamos a estar usando esas identidades trigonométricas espantosas que yo en algún momento me las había anotado para tener siempre a mano en el escritorio porque las tenía que usar y no me las acordaba ¿sí? si tienen buena memoria genial el seno es seno coseno coseno seno y el coseno es el que repite las funciones pero bueno como se darán cuenta esta frecuencia sigue siendo la misma definición que cuando usábamos en movimiento armónico simple este omega sigue siendo la misma definición y las cosas nuevas son el número de onda ¿sí? porque ahora estamos teniendo un desplazamiento en x ¿sí? de una onda y la velocidad de propagación de la onda cuando sea el caso que esta digamos sería una onda viajera una onda que se va propagando en en un medio o sin él ¿sí? bueno estas identidades van a servir un montón para cuando tengamos por ejemplo si yo tengo omega y tengo k y me preguntan no sé por la frecuencia ¿sí? si tengo omega bueno es fácil si me preguntan por el periodo lo puedo relacionar de esta manera o si me preguntan por la longitud de onda en particular una de las cosas que después vamos a ver es esta velocidad esta velocidad acá en algunos casos es conocida y por lo tanto yo puedo sacar teniendo una frecuencia en lambda y etc cuando veamos sonido esta velocidad va a ser un dato conocido y cuando ustedes vean ondas electromagnéticas la velocidad va a ser la velocidad de la luz la luz la luz la luz